Cuando tu gloria desciende un lugar Toda la tierra tiene que amar Cuando están los muertos, este alma en el cielo Con tu poder Queremos de ti, llénanos de ti Espíritu Santo, envuélvanos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, envuélvanos en ti Ven, ven Espíritu Santo, envuélvanos en ti Ven, ven, ven Llénanos de ti Oh, 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 oh Ven, ven, ven Espíritu Santo, envuélvanos en ti Ven, ven Espíritu Santo, envuélvanos en ti Cuando tu gloria desinche un lugar Toda la tierra tiene que amar Resumir a los muertos de espada en el dedo Soy tu poder Queremos sentir sin ganas de ti Espíritu Santo no vuelve a ser útil Lleva tu gloria Esperamos por ti Ven, 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 Espíritu Santo no vuelve Ven, ven, Espíritu Santo no vuelve Ven, ven, llena a este lugar Señor, acérdate Resúmame, resúmame, quebrantame Resúmame, oh, vivifícame Libérame, envuélvete Reposa sobre mí Cuando entras en la presencia del Señor El Espíritu Santo viene y reposa sobre ti Él se mueve con el caos de tu vida Sobre todo el ablandamiento en ti Y al hablar la fuerza se vuelve a vivir Ven, 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 Espíritu Santo no vuelve Ven, 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 ven Ven, 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 ven Si yo puedo encend ... Ven, 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 ven En el precio de Dios Lléname ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!